Mientras que en otro tema, el Fiscal General de la Nación, Galochiriboga, indicó que existe un actor oculto en el caso de las invasiones en Montesinaí, en Guayaquil. Además afirmó que la investigación se extenderá a partidos y movimientos políticos. Sin mencionar que partidos u organizaciones políticas están siendo investigadas por la Fiscalía en el tema de las invasiones en Montesinaí, el Fiscal General de la Nación, Galochiriboga, habló de la investigación en términos como delitos que habrían incurrido líderes políticos. El tema de Montesinaí, en opinión de la Fiscalía, no solo hace relación a las personas que han traficado con las tierras. Aquí hay un actor oculto, que es toda la red clientelar política, y lo reitero, red clientelar política, que ha favorecido durante tantos años estas inconductas. Y por lo tanto, la perspectiva de la Fiscalía es investigar estos delitos, incluidas las redes políticas que favorecieron esas inconductas. ¿Tiene identificada el corazón? Estamos trabajando en ello. El pronunciamiento del fiscal ocurre un día después de que la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, presentara una demanda penal en contra de las personas que arremetieron contra un hospital público en construcción en el sector de Montesinaí. Por ello, este jueves en Guayaquil se llevó a cabo la reunión entre varias autoridades para alinear estrategias sobre este caso. Me he comprometido con la gobernadora, vendré todas las semanas, un día a la semana, específicamente para trabajar la investigación del Montesinaí. Sobre la investigación de quienes provocaron daños en el hospital en construcción, esto sigue en curso. Hay detenidos en cuanto a los desmanes que se protagonizaron el día viernes luego del desalojo, donde algunas personas agredieron tanto a periodistas como a policías. Aunque el fiscal Garochirio Boga habló de que estará en Guayaquil un día a la semana, no especificó el día y la hora. Jeno, Plaza Telegrama, Noticias.